Poder, todos quieren estar cerca del presidente, también hay mucha prensa local. Estamos, en este momento el jefe de estado va a proceder a la develación de la placa. Junto con el ministro de vivienda, construcción y saneamiento, René Cornejo, del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural Tambo San Juan de Yanacachi. Inmediatamente el jefe de estado va a proceder al tradicional corte de cinta. De este ambiente donde va a funcionar, acompañado de la primera dama, Nadine Heredia, y el ministro de vivienda, construcción y saneamiento, René Cornejo. El mandatario ahora ingresa al ambiente donde están las instalaciones del René. van a hacer entrega de DNIs a los niños como parte de la política de inclusión social del presidente Ollanta Humala. Una de las principales preocupaciones que ha tenido el mandatario desde que asumió el gobierno ha sido precisamente el que los niños y las personas cuenten con una identificación, porque eso los hace beneficiarios tanto de los programas sociales como también del acceso a la educación de calidad. El mandatario está en el ambiente que le corresponde al René. También le están haciendo una explicación respecto al Ministerio de Vivienda y todo el trabajo previo para el mejoramiento de las viviendas rurales. Esto es el caso de que la vivienda existe donde pueda ser remorada y es que sea el caso de que la vivienda que no es la que les necesita, que sea real. Tiene acondicionamiento térmico, son nudos de adobe, los revestidos, una vía collar que es la que va a asistir con resistencias híclicas, porque hay una habitación para los niños y la cocina con el refactor. Ah, sí, la mamá se lo arrastra. ¿Este es para la vivienda mejorada? Esta es la vivienda mejorada. Sí, ya está bien. Para los sumos, los amiguinos, los encarnados, los bebés. ¿Y cómo va este proyecto? ¿Cómo te detiene? ¿Cuándo empiezan entonces? Ya tenemos a la Secretaría de Técnica que van a trabajar en 15 lugares distintos del país. Yo creo que en mayo se convierte en el primer año. ¿En mayo? En los primeros especialistas antes de que el año ya se convierte en el primer año. ¿Ya? Sí, en la idea. ¿Tavis Akkadiz? ¿Eso, presidente, para que vea ella? ¿No? 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 Sí, en el punto. Sí. ¿No? 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 Para agricultura, pero incluso también para salud, porque a radiación está siendo un problema en salud? Sí, en la radiación también. Sí, en la precipitación. 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 Y reporta hora tras hora. De hoy día. Esta información puede entrar a un módulo de lo rural. ¿Queda dar recomendaciones concretas al campo? Ah. Sí, en la precipitación de vivienda, y con otra comunicación, porque también necesito una videoconferencia. Al estilo, al estilo, al quinto, la quinta sesión descentralizada. No, en la otra cámara. Ah, la que está así. El audio, el audio y el... Está bien. Para la próxima, que nos podamos llegar, ya sabes. Para hacer otro tipo de diagnósticos. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, este es un paso importante para conectar por internet a estos pueblos tan olvidados del país. Así que hay que trabajar ahora para, a través del internet, darle toda la información que requieran acá, en las diferentes áreas. Educación, salud, etc. Y felicitaciones por ese trabajo. Gracias. Muchas gracias. Vamos viendo. El presidente de la República ha tenido un contacto con la central que va a monitorear tanto el tema de la conexión internet como la estación meteorológica del Cenami para tomar las acciones inmediatas en caso de desastre. Previamente, previamente, le han mostrado al presidente la forma que va a trabajar el Ministerio de Vivienda para mejorar las viviendas rurales y protegerlos del frío. El presidente va a hacer entrega de un DNI a uno de los niños de esta zona rural. Gracias. 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 El jefe de Estado ha hecho la entrega simbólica de los documentos nacionales de identificación. Gracias. 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 Gracias a este documento van a poder tener acceso a educación y también, como señaló el presidente- y la Ministra de Inclusión Social, van a poder acceder a los servicios de salud como el CIS, ya con este documento tan vital que muchas personas de estas zonas rurales no cuentan y que precisamente ahora, gracias a los tambos o al programa de tambos impulsado por el gobierno, se van a hacer realidad. También reciben los ministros que acompañan al mandatario, reciben el saludo agradecido de estas personas de tercera edad de esta zona de Pasco, a quienes ya los han inscrito en el programa Pensión 65 y también ya son beneficiarios de este subsidio mensual que otorga el gobierno para mejorarles su calidad de vida, son 125 soles mensuales que les otorgan a las personas de Pensión 65. Mientras están sus mamás atendiendo, recibiendo información, que bueno. Hola, ¿ya tienen dos DMI? Sí. Ah, no tienen que tener, si no tienen a casito nomás, hay un lugar para que sus mamitas vengan y los que inscriban y todos tengan que tener un lugar para que sus mamitas vengan. Yo no quiero pisar. ¿Han saludado al presidente de niños? Ah, no. Ya, han saludado a ellos. Gracias. 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 El mandatario ha visitado a los niños que se encuentran en un ambiente de juegos donde los niños van a poder esperar a sus padres que vienen a este tambo a hacer sus diferentes trámites. Ahora el mandatario se acerca para el saludo y la supervisión del funcionamiento de la oficina del Banco de la Nación en este tambo. En este lugar están haciendo entrega ya del subsidio de pensión 65 a la beneficiaria de esta zona de Ticlacayán. Y ya van a poder venir a cobrar aquí, que es más cerca de su casa. Muchas gracias. Y aquí también podemos hacer con salud también. Hasta luego, señora. Como están bien en internet, ya sí se lo van a dar con la nación rapidito. Es una agencia que va con la agencia. Hasta luego. Gracias. El mandatario ha observado cómo entregan el subsidio al beneficiario de pensión 65 a una beneficiaria. En este caso son 125 soles que le entregan cada mes. Y ahora el mandatario va a recorrer la cocina. Esto es una concentración al 0.5% de cloro y se entrega a cada familia. ¿Esto para qué? Para desinfectar el agua. ¿Desinfectas el agua y es bebible? En un litro de agua le echan tres gotas de esto que hemos producido y desinfecta el agua. Elimina todo al 0.5%. Acá está la concentración. No, en un litro de agua echamos tres gotas. No, acá está el material. El material. Son tres gotas de agua. No, por cada litro de agua. Acá está, tres gotas. Este, por la cantidad. Tres gotas, cinco gotas. Tres gotas. Hay confusión. A ver. No, es que después... Para desinfectar. Para desinfectar la cantidad de bacterias. Si es 20 litros, se echa una tapa completa de este cloro. Para desinfectar. Con esto elimina todas las bacterias. De tal manera que las familias cuando consumen agua, consumen agua segura. Ya no les da diarrea. Por lo tanto, los niños ya tienen menos probabilidad de hacer desnutrición crónica infantil. Es una estrategia de muchas que desarrollamos para contrarrestar este problema. En la celda muchas veces usan lejía. Eso puede ser dañino. Puede tener problemas intestinales. Por eso es que usted me hizo otra opción. Usted va a decir, presidente. Esto es en tanto se hagan las instanaciones definitivas. Porque acá... Obviamente. Esto es para poner instanaciones definitivas de agua y de saneamiento. No hay programas de vivienda. Mientras tanto, la primera intervención es esto. Para que haya un impacto en mi dato. Hay que explicarle bien a la familia. Es decir, que se confundan de tres, cinco votos.